Y seguimos aquí con esta fantástica entrevista en Mujeres 4x4 El Salvador con Larisa Vega. Ella nos estaba contando un poquito de su infancia, de cuando era pequeña. Yo le he estado preguntando si era traviesa, sacándoselo, porque tenía cara de traviesa. Me dijo que sí, y que hacía unas cosas muy locas, como de repente con la prima se cortaron una vez. ¿Con mi hermana? Con mi hermana, perdón. Ella se cortó las pestañas y ella por solidaria lo hizo también. Entonces, bueno, sabemos que eres entonces una mujer solidaria. Sí, eso sí. Y uno cambia y el camino se arregla. Claro, por supuesto. Yo cuando era chiquita le pintaba el pelo a las señoras que trabajaban en mi casa. Dios mío. Y cuando salían a servir la mesa, vestidas con su traje, mis abuelos y mi madre pegaban el grito en el cielo. Me decían, ¿qué hiciste? Y yo gozaba muchísimo. Es parte de ser niño también, ¿no? Ah, por supuesto, pues. Eso no lo debemos perder nunca. Esa parte de ser niño es lo que yo creo que nos mantiene siempre joven. Ahora vamos a conocer un poquito más sobre tu parte profesional, porque sé que comienzas a trabajar desde muy temprana edad, ¿no? Y has pasado por muchos programas de televisión, has tenido muy buenas experiencias como imagen de marcas importantes. Cuéntame de esa parte de tu vida, lo que es la parte laboral. Bueno, creo que he tenido la bendición. Yo siempre he dicho, si nosotros trabajamos en lo que amamos, nunca se va a sentir como trabajo. Así que creo que he tenido la bendición de poder trabajar en algo que me apasiona y por lo tanto lo disfruto. No he sentido el tiempo, las oportunidades. Yo creo muchísimo en Dios. Soy una persona de mucha fe y creo de verdad que cuando me ha cerrado una puerta a la vida, Dios me abre otra. Así que he comenzado desde abajo, sí, en programas. De hecho, yo siempre lo cuento. Hace poco estuve haciendo una retrospectiva en mis redes sociales y decía, ese programa solo se veía en el occidente del país. Ni siquiera se veía en televisión nacional. Yo empecé sin sueldo porque decían, bueno, ¿quieren estar acá? Aquí no hay presupuesto para tener salario, pero yo era lo que quería. Y dije, 17 años, no lo sé, bueno, voy a arriesgarme. Gracias a Dios con el apoyo de mis papás, trabajando sin sueldo pero contento. Porque obtuve algo muy bonito que es lo que hablábamos contigo, Mariam. La experiencia de la vida, eso no te lo da ningún currículum, ningún tipo de carrera, ningún contrato. Ningún salario tampoco. Nada, exacto. Hay que vivirlo. Bueno, de hecho, si yo les enseñara videos de cuando comencé a presentar, pero tienes que mandarme a uno porque tenemos que poner en la entrevista porque eso es ser mujer cuatro por cuatro. Claro, así es. Aprender, mejorar, salir adelante. Y para que las personas sepan que no es que uno nace con el talento y se para. No, uno de repente se va forjando y va aprendiendo a ser mejor a través de las vivencias. Comencé en eso y, bueno, más adelante salté a los concursos de belleza. Siempre me gustaron, pero porque para mí sí empoderaban a la mujer. Yo sé que ahorita, a medida que ha pasado tal vez el tiempo, de repente hay diferentes criterios sobre los concursos de belleza. Hay cosas que han cambiado, para bien o para mal, pero yo sí creo que era una plataforma para que como mujeres demostráramos de qué estábamos hechas. Por supuesto. Y qué bonito sentir que representabas al país. Ay, qué lindo. Entonces, de hecho... Y qué responsabilidad, ¿no? Exacto. Y eso, cuando la gente me pregunta, Lari, ¿cuál ha sido tu mayor responsabilidad en la vida? ¿O en qué momento te hiciste mujer? Una vez me preguntaron. Cuando brinqué a los concursos de belleza, concursé aquí, obviamente por la corona nacional. Gracias a Dios tuve la oportunidad de ser una de las ganadoras. Fui a representar a El Salvador en Miss Mundo 2014, en Londres. ¡Qué lindo! Un país lindo, lindo, lindo. Y dije, increíble, porque ahí dejaste de preocuparte solo por ti. En el concurso nacional era yo, 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 porque quiero ganar. Pero cuando ya vas allá, dices, no se trata de ti, Lari, se trata de El Salvador. Hay mucha gente atrás de ti que está invirtiendo, que está creyendo, que te está dando tu tiempo, que está dedicándose también a ti para que tú logres algo. Entonces, de repente ahí tú decís, ya no sos una niña, tenés que transformarte, tomar responsabilidades y decir, esto es lo que querés, y buscar por un país. Entonces, el concurso muy bien, muy bonita la experiencia. Después regreso y, bueno, ya al ser expuesta en una plataforma como esta, de repente los medios te empiezan a ver y dicen, bueno, pues mira, esta niña está bien. Claro que sí, claro. Empecé en programas de televisión pequeños, tal vez con poco tiempo al aire. La oportunidad no era tan grande, pero no importa. Uno la toma porque dice, qué bonito. Por supuesto, y es lo que te gusta. Sí, y baja pequeña. Y uno tiene que hacer en la vida lo que a uno le gusta. A todo esto, la carrera a la par, todo el tiempo, la universidad a la par del trabajo y tratando de salir con eso. Que creo que es lo correcto. No me quiero plantear como una heroína porque creo que la gran mayoría de nuestro país, por la realidad que nosotros vivimos, lo hace de esa manera. Son pocas las personas que pueden ahora darse el lujo de decir, voy a estudiar sin trabajar. Entonces, yo sé que muchas personas así como yo lo han hecho. Salto a los canales y empiezo desde abajo. Primero en programas juveniles, donde de repente uno tiene que ser más divertido, más elocuente, hacer bromas, reírse, tirarse al piso, bailar si es necesario, hacer penitencias. Empiezo a crecer, luego a espectáculos, en un noticiero muy importante, en donde Megadision me abrió las puertas y siempre se lo tengo que reconocer. Ellos creyeron en mí. Y así creciendo. Luego a una revista matutina que es donde estoy actualmente, haciendo un pequeño resumen, arriba mi gente. Y, por supuesto, también hoy en día, conductora de un noticiero a nivel nacional de mucho prestigio, Código Inter. O sea, que tienes la vida, pero así... De brinquito en brinquito, chiquitito, pero ahí voy. ¿Y qué haces para desestresarte? Por ejemplo, ¿qué te gusta hacer? Hay gente que le gusta meditar, otra le gusta bailar, otra le gusta ir a la playa, a la montaña. ¿Qué te gusta? ¿Con qué te desconectas? Bueno, de hecho, desde pequeñita he sido una persona muy cercana a los animales y a la naturaleza. Yo cuando vine acá y vi que la entrevista era acá, lo primero que... Yo pude haberme ido a sentar, pero dije, no, puede ser que esté en ese lugar. Si tomo mi teléfono, yo les puedo enseñar ahorita la cantidad de historias que he subido, con los árboles, la fauna en general, la naturaleza, eso te desconecta. Más que conectarte, te desconecta de tu rutina y te da muchísima paz. Así que yo creo que cuando yo realmente quiero tener un poquito de eso, me alejo de todo y nuestro país, gracias a Dios, que tenemos esa versatilidad en los lugares. Ah, pero ustedes no se pueden desconectar, ni se les ocurra. No, por favor. Que en el próximo segmento viene la parte que todos están esperando. Ya ustedes verán. No se muevan que regresamos con mucho más de Larisa Vega.